Bueno, os voy a poner un poquito al día de lo que ha pasado, espero que no os caigáis porque os he puesto así con el mando para que os sujetéis para poder estar aquí cómoda en el sofá tranquilamente y es que yo ya he llevado una semana o así que me dolía mucho el pecho, que me costaba respirar, hablar, andar y me fui al hospital el día de Halloween, sobre todo mi sospecha, digo a ver si va a ser COVID, que es un síntoma que tiene la gente no me han hecho pruebas porque estuve tanto en el público como en el privado, madre mía el pelo este bueno, en el público estuve 15 horas para que me mandaran para acetamol, de hecho yo llegué a las 8 y media de la noche solo me hicieron un electro para el corazón y luego hasta casi pasadas 4 horas no me atendieron que me pusieron ahí la vía, después de eso me dio un bajón de azúcar y me dicen es que no has cenado nada y digo bueno pues es que llevo 4 horas aquí esperando, o sea como que cenar complicado así que para subirme el azúcar me estuvieron dando zumos, galletas y es que creo que tardaron tanto también en atenderme porque cuando en el momento que antes de ponerme la vía vino la doctora, me dice tú vienes por el dolor de chipa te vamos a hacer una prueba de embarazo y digo no, no, yo no vengo por nada de eso y bueno, la verdad es que a las 4 de la mañana decidieron dejarme ingresada para que me vea los cardiólogos que fue a las 10 de la mañana o así y tampoco me hicieron nada, me tocó así un poco me embalando para acetamol y a mi casa que pasa que al día siguiente me encontraba peor, el para acetamol no me hacía nada fui a la privada, tardaron 15 minutos, es verdad que tampoco me hicieron ninguna prueba pero me dijeron que lo que tenía era osteocondritis en plan como que está inflamado esta zona y aparte del paracetamol me mandaron pastillas como relajantes tanto para el músculo como para el hueso y de momento parece que me encuentro mejor, cuando me quite las pastillas veremos y dicho esto os voy a enseñar un montón de compritas que tengo a ver, hoy he ido a Mercadona y he visto esto, me parece súper mono, vale 4,60 si no me equivoco y a ver si se aprecia ahí, bueno, viene una colonia que es de un tamaño considerable me la he echado y huele bien y lo otro pone que es una loción corporal y luego también de Mercadona he cogido esto que ya lo probamos que mi madre me decía, esconde lo hice porque me lo voy a comer y así ha pasado, se lo ha comido entero es emparagoso pero está muy rico y he cogido este porque últimamente también no sé porque cuando el cuerpo me pide chocolate me pide el chocolate blanco así que he cogido este blanco crujiente el otro creo que estaba 1,40 y este 1,60 y algo así que no son de los más caros y luego he estado en Teddy que a mí me encanta la Navidad preparar regalos, preparar todo así que ya empecé a coger cosas navideñas he cogido estas cosillas para poner el nombre de a quién va el regalo esto me ha costado 2,50 bueno, luego por aquí nada sé lo que necesitaba porque no sé por qué el cacharro con los tres celos me costaba un euro y un celo suelto me costaba un euro y pico los que había digo, pues me sale más rentable de esta forma pilas porque quiero probar cuando era joven había una cosilla así que era el láser y tenían diferentes luces y los encontré el otro día y digo, bueno, para probar si funciona para dejarlos en casa o para tirarlos a la basura luego he cogido esta lámpara de aquí a ver si se aprecia que también la probaré y os la enseñaré y es que la había visto en el Toys R Us pero entonces estaba a 6 o 7 euros y dije, pues para lo que es no me lo llevo y estaba a 2,50 y es que me recuerda mucho a mi niñez cuando a lo mejor me llevaba mi madre al circo o a ver espectáculos de patinaje sobre hielo que te daban como unas lamparitas que movías así y por último, soy muy fan de los washi tape esto para cuando hago los álbumes y las manualidades y este me ha costado 0,65 vienen 3 y a ver si se aprecia ahí los aguacates me parecen súper monos estaba recogiendo los trastos y se me había olvidado enseñaros esto yo lo he comprado en Primor, es de Essence me costó 2,99 y es porque se me está gastando el mío es waterproof es el número 20 y bueno, os acerco y a ver si se enfoca un poco por si lo queréis coger que es, bueno, para las ojeras y a mí de momento me gusta no se me cuartea ni nada y sí que me tapa estas ojeras de mapache que yo traigo el cacharo este que os decía es este mirad y en la pared a ver que no apunto ay, sí que se ve bueno pone I love you aunque a ver si lo enseño más ay que para qué quiero esto pues no lo sé realmente pero bueno por lo menos sé que funcionan y los voy a guardar de recuerdo bueno, voy a probar otro más que tengo y esta mirad es que me encanta me parece súper relajante y bonita y voy caminando poco a poco los colores no sé siempre me han encantado mira, para mí es una pasada y estoy aquí envolviendo regalitos ya he estrenado este papel que os le enseñé en el haul de Stitch que me parece súper mono y que esto es el bolso que os enseñé con la colonia de Mercadona y luego otra cosa que compré para mi madre fue el panetón que siempre lo cojo de un euro chiquitito pero digo, bueno pues esta vez creo que tenía un precio de 3 euros así yo creo que renta más y yo lo cojo con papitas de chocolate pero lo hay de un montón de cosas y aquí en casa ya es típico que yo se lo regale todas las navidades para mí ¡Suscríbete al canal!